Hola, buenas tardes. Estamos en Rueda de Prensa, patrocinando la decimoquinta etapa de aguas abiertas de Copa de España, aquí en Orellana la Vieja, un marco inigualable, bandera azul. Además, Orellana la Vieja fue mejor entidad local deportiva en el 2019. Gracias a ello, también nuestras instalaciones, año tras año, se han ido preparando para poder albergar cualquier evento deportivo a nivel regional y a nivel nacional. Por eso, hoy tengo conmigo al presidente de la Federación Extremeña, Juan Antonio, y a nuestro director general de Deportes, Dan de Sander. Por lo tanto, yo le voy a pasar la palabra al presidente de la Federación. Muchísimas gracias, alcalde. Como ha dicho, es un privilegio estar en este marco, porque aunque no se lo crean ustedes, esto no es ni Málaga ni Cádiz, Orellana, Extremadura, Badajoz. Y un año más, la Federación Extremeña ha sido seleccionada y da cabida en su calendario al Circuito de Aguas Abiertas y Aguas Dulces Eurohacesport 2022, con una de las etapas de la Copa de España de Aguas Abiertas, en este caso, la decimoquinta etapa. En este evento se prevé una asistencia de 250 participantes y una afluencia de público acompañante de unas 300 personas más, como mínimo, provenientes de nuestra vecina Portugal y de distintos puntos de nuestro país, como Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla, Ceuta, Toledo, La Rioja, Pontevedra, Valencia, Valladolid, Salamanca, Murcia, Alicante, Vizcaya, Córdoba, Granada e incluso hasta de Gran Canaria. Todos estos nadadores vendrán a Orellana para disfrutar y luchar por un puesto para iniciar la recta final de la competición nacional. De forma solapada a la etapa nacional tendrá lugar la etapa final del Circuito Extremeño de Aguas Abiertas, formada por tres etapas. Dos de ellas ya se han celebrado y se pondrá el broche el próximo día 10. El Circuito Extremeño de Aguas Abiertas cada año cuenta con más adeptos a esta modalidad deportiva, contando esta edición con un total de 650 participaciones en tres etapas. Las aguas dulces de Extremadura se consolidan como un lugar de referencia en el calendario territorial y nacional, contemplando una normativa de gran estrategia abierto a nadadores federados, federadas y populares, disputándose las distancias que van desde los 500 metros, relevos y el desafiante de 5 kilómetros, disputada en esta última etapa de la Copa de España. Para el desarrollo de este evento, la Federación Extremeña cuenta con un gran despliegue logístico, desde el personal técnico, embarcaciones, seguridad, seguimiento y todo ello también gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de la Dirección General. Desde dicho Ayuntamiento y desde la Dirección General, la Natación Extremeña apuesta por esta disciplina deportiva, poniendo en valor la primera bandera azul de nuestra comunidad. Orellana la Vieja cuenta con una amplia playa de interior y otras dos por su puerto deportivo y su sendero. Orellana es un enclave de excelencia único para el desarrollo de las actividades acuáticas en el interior de nuestro país. El Circuito de Aguas Abiertas Dulce Eurohace Sport pretende llevar la actividad física y náutica a diferentes comarcas de Extremadura, con el objetivo de difundir la práctica deportiva en diversidad de municipios, la mayoría de ellos en un entorno rural. La competición arrancará con una prueba de kilómetro y medio a las 10 de la mañana, seguida con la distancia de 500 metros a las 11 y la de 5.000 metros, o sea 5 kilómetros, a las 12. Estando prevista por el Comité Extremeño de Árbitros, así como de Árbitros Nacionales. La entrega de premios estará prevista a las 2 de la tarde con la presencia del director general, del alcalde de Orellana y de un servidor. Nada más que, bueno, desear suerte a todos los participantes, disfrutar de este magnífico entorno y agradecer a los clubes, al ayuntamiento y a la dirección general. Muchas gracias y muy amable. Os dejo con Dan. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer encontrarme en Orellana, alcalde galletano y concejal de deportes, Manuel, encantado y, por supuesto, José Antonio, gracias por estar siempre presente cuando se te llama. Yo lo primero que voy a hacer es agradecer tanto a la federación como al ayuntamiento que nos hayan, por un lado, el ayuntamiento recibido con los brazos abiertos para desarrollar aquí esta prueba en este enclave tan importante y, por supuesto, también a la federación que se ha coordinado tanto con el ayuntamiento como con nosotros pues para que se haga realidad porque realmente la prueba estaba planteada en otro escenario inicialmente pero al final, bueno, por determinadas circunstancias hemos optado por venir aquí porque aquí se cumplen los requisitos que se necesitan para desarrollar una prueba de estas características. También agradezco el apoyo que a la federación le presta el Club Aquarium de un Benito, el apoyo logístico, material y de recursos humanos que es necesario para poder desarrollar la prueba. No olvidemos que una federación, al final, es una asociación de clubes que tienen un objetivo común que es mejorar o promocionar una modalidad, en este caso la natación y, en este caso, la natación en aguas abiertas, una modalidad muy espectacular porque no se desarrolla en una instalación convencional sino que se desarrolla en instalaciones naturales. El circuito de aguas abiertas que ha comentado el presidente de la federación es un circuito reciente, bueno, podríamos decir que es de creación reciente porque como circuito lleva desarrollándose cuatro años pero son cuatro años en los que ha crecido mucho. Antes había pruebas, precisamente en Orellana hay una vez hace bastante tiempo, antes había pruebas sueltas y desde hace cuatro años desde la federación y la dirección general del deporte tomamos la decisión de unirlas en un circuito regional que posteriormente, con un año de vigencia, decidimos intentar dar el salto para que fuese también alguna de esas pruebas, prueba de carácter nacional y lo conseguimos hace tres años con un par de pruebas en el anillo incluso una etapa final de la Copa de España que fue todo un éxito en las instalaciones del Centro Internacional de Innovación Deportiva del Anillo. Este año las instalaciones, por la falta de agua, tienen dificultades, teníamos muchas dificultades para poder hacerlo y en ese momento, bueno, pues surgió la posibilidad de hacerlo en un enclave que cumple, como decía, pues con los requisitos que se exigen para una prueba de estas características porque Extremadura no puede renunciar en el futuro ni en el presente a tener una prueba de carácter nacional en nuestro territorio, en un territorio que, como han dicho las personas que me han precedido, bueno, pues cuenta con bandera azul, como el resto de banderas azules que puedan tener otras pruebas que se desarrollan de aguas abiertas en España. Tener en cuenta que en la etapa que se desarrolla aquí, que es la etapa 15, pues está el mismo calendario que pruebas que se hacen en La Coruña, que pruebas que se hacen en Tenerife, que pruebas que se van a hacer en Cartagena, que se van a hacer en Gijón o que se hacen, por ejemplo, en el lago de Bañoles o, por ejemplo, en Sevilla, en el Guadalquivir, en La Cartuja. Es decir, estamos a un nivel en el que no tenemos nada que envidiar porque cumplimos con los requisitos que nos marca la Real Federación Española de Natación y eso, bueno, pues creo que es algo que nos llena de orgullo a todos y por lo que tenemos que seguir trabajando para mantener no solo una prueba en calendario nacional, sino incluso más, porque no poder optar a más pruebas. Como decía José Antonio, esta prueba, el circuito se enmarca dentro de un circuito que tiene el apellido Euroazespor. Euroazespor ha sido una marca que hemos creado junto con los compañeros del país vecino, con Portugal, para desarrollar eventos que tienen un marcado carácter y una vertiente muy turística. Además, hemos conseguido también, junto con la Diputación de Badajoz, incluirlo dentro de un proyecto con un marcado sentido turístico mucho más importante que es Global Tour, que también forma parte de la financiación del mismo, que al final lo que busca es utilizar los recursos turísticos para atraer a más turistas y, por supuesto, generar riqueza en el territorio. Y el deporte es ideal para poder hacerlo, porque a mí siempre me gusta decir que somos ricos en muchos recursos, también los naturales, que casan perfectamente con la práctica deportiva y yo creo que aquí es un claro ejemplo de eso y, por supuesto, y por lo tanto, lo tenemos que aprovechar sin lugar a dudas. Mira, en el año 2021 se desarrollaron hasta 33 eventos deportivos de primer nivel nacional. Nosotros no podemos luchar por traer un evento deportivo como va a ser la final de la Copa del Rey, pero en este tipo de eventos sí los podemos posicionar y creo que las administraciones públicas y las entidades privadas, como son las federaciones deportivas, debemos de marcar una línea clara que nos ayude a seguir mejorando en ese sentido. Yo animo a todas las personas de Orellana, pero de la comarca y de la región, a que el sábado acudan a ver el evento deportivo en directo, un evento espectacular y, por supuesto, también animo a todos los deportistas que amen la natación, pues si no están inscritos, a que se inscriban y a que vengan a participar también con sus familiares en un evento deportivo del que estoy seguro guardarán un grato recuerdo. Nada más y muchísimas gracias. Roblo, no sé si quiere saludar. Venga. Bueno, buenas tardes. Yo ya poco tengo que decir, porque ya más o menos queda claro, simplemente señalar que con esta prueba son el marcado carácter de embajadores de Orellana que van dando nuestro nombre por todo el territorio nacional. Simplemente eso. Buenas tardes y gracias a todos. Gracias.